Andar en verso y vida atintos Levantando el recinto del pan y la verdad Vamos a andar matando el egoísmo Para que por lo mismo reviva la amistad Vamos a andar hundiendo al poderoso Pero bueno, según el asunto, yo quisiera estar en todos los lugares Donde hay un colega que está enfermo, que sufre, que tiene problemas Que ha entrado en quiebra, que tiene problemas de familia Pero en la mayor parte del caso voy a estar Le cuento una anécdota Porque esa es mi escuela, así me he formado Yo le cuento una anécdota Una vez yo encontré a un abogado, me enteré Un abogado estaba enfermo Y lo fui a ver, el abogado vivía en unas condiciones realmente deplorables Mal, enfermo Y ya cuando lo visité estaba en sus últimos momentos de muerte y falleció Cuando fuimos al colegio de abogados Lo primero que nos dijeron Ah, el doctor no ha cotizado Oiga, pero necesito No pues, no ha cotizado Y quien me decía era un empleado Que cobraba un billete tremendo Porque después averigüé Bien gordito, bien rozagante y atrevido No ha cotizado pues doctor, así que no ha cotizado Y lo tuvimos que enterrar creo que por canto grande ¿No es cierto? Y tuvimos que hacer una erogación Entre todos para poder pagar el nicho Entonces esas cosas realmente a mí me tienen indignado Porque estos decanos, hasta Walter Gutiérrez No han hecho absolutamente nada Puro panquetito, pura fotito, puros almuercitos Ja ja ja, jiji, jiji Pero realmente apoyo al abogado No hay Defensa gremial Espero que se cumpla eso Y yo sé que el doctor Nienke de la Fuente es bastante sensible sobre ese tema ¿No le parece? En primer lugar En primer lugar En eso que no ha cotizado Y que no se le ha ayudado Usted El colegio de Aguas de Lima Tiene todo un programa Para que la gente cotice Y también a los que no han cotizado Y deben años Vamos a ver un método Para que ellos puedan ponerse al día En un sistema que se les haga Muy racional e inteligente y humano Algo más Conmigo iba a dejar de enterrarse Mejor dicho Todos van a vivir de la mejor manera Pero cuando se cumpla la ley vital de morir Porque es la única verdad que tiene el hombre Que un día vamos a morir Pero espero que lleguen los abogados de Lima Y las abogadas más allá de los 120 años Como dicen en un país del Caribe ¿Ya? Yo quiero que los abogados de Lima Y las abogadas vengan más de 120 años Pero sepa usted que conmigo no va a haber Oiga usted Yo soy hijo de Clarita Clarita mi madre es de acá Un pan de la boca Vive en Alemania Un pan de la boca y le da el problema Nunca dejaba hasta nuestros juguetes Y era capaz de agarrarlo Oiga usted Yo jamás permitiría A mí me hablan Que yo veo que alguien Y ese mismo día Cambio o sanciona A ese empleado A ese empleado que se ponga Conmigo Desde el día de mañana A las 6 de la tarde Todos los trabajadores Del colegio de Lima Y todos los funcionarios Tratarán con el estilo De este doctor Tema también Que lindo Que ustedes han escuchado Ya lo doctor Están escuchando a todos José Ñique la fuente Y él es maestro pues Ustedes se dan cuenta En su argumentación No deja de enseñar Y eso es importante Pero también hay cosas Un poco negativas doctor El tema de la corrupción Lamentablemente En los últimos años Desde Fujimori Hasta la fecha Casi el 80% De actos de corrupción Lleva implicados abogados Yo saludé su victoria Por esta sonda De Radio Moderna Y la primera petición Que le hice Y ahora se lo hago Personalmente Es sancionar Pero expulsar Cancelar Ese título No es cierto O esa colegiatura Perdón De esos abogados Implicados y sentenciados En corrupción Porque que buena cosa Se le sentencia A un corrupto En un colegio Y se va a los otros Colegios de abogados Y sigue litigando Y no pasa nada Entonces Aquí hay que hacer Algo concreto Porque ya estamos hartos Que a todos los abogados Nos digan corruptos Por eso es que Muchos abogados No cotizamos ¿Y para qué voy a cotizar? ¿Para qué me da El colegio de abogados? Si yo me gano mi dinero Sin necesidad A veces Del colegio de abogados Yo pienso que Ese tema de la corrupción Doctor Usted lo va a atacar Y creo que el público Espera sus palabras Porque hemos visto Hasta en la revista Careta Usted ha salido Una tremenda foto Donde le han entregado Un documento Anticorrupción Etcétera Etcétera Pero ¿Qué dice José Antonio Ñique De la fuente sobre el público? El documento Anticorrupción Indudablemente Que me entregaron En la revista Careta Yo lo he recibido Y he dicho Que lo vamos a cumplir Indudablemente Que el escenario No estaba preparado Para mí No estaba preparado Para el otro Y yo fui una sorpresa ¿No? Sin embargo Le digo a usted Que la corrupción Dice Naciones Unidas Y además Lo sabemos Desde Manuel González Prada Y de niño Escuché Y en Abelardo Abelardo Gamarra El Tunante En la ciudad De Pelagatos Y en 100 años De vida perdularia Y la corrupción Es un mal nacional Pero se ha incrementado A partir de los 90 ¿No? Como usted lo dice Y hoy día Ya no necesita Poner el dedo Para que brote la PUS Como decía González Prada Manuel Sino que la PUS Emerge sola Está manando Como fuente Y no hay Sanción Mayor Y los tipos penales Son endebles Son débiles Son casi Simbólicos ¿Por qué razón? Porque la corrupción Está en la En el corazón mismo Del sistema Y del modelo económico No olvides que El neoliberalismo Genera la corrupción Como las nubes La tormenta Lo que ha pasado En esta crisis internacional Se le dice precisamente eso A la corrupción De los grandes economistas Con títulos Con grados Maestrías Y autorados Son los que Los grandes estapadores Y los grandes Conocer Jaime Jaime El Castillo Jaramillo Atilio Borón Sociólogo argentino Entra en internet Atilio Borón Y vas a ver Que Atilio Borón Dice que esta no es crisis Únicamente financiera Es crisis civilizatoria Es crisis moral Entonces ¿Qué vamos a hacer? Y lo acaba de decir Ovaldo de Rivera Tampoco podré ejercer En otro Porque vamos a Buscar Esa ley Vamos a Hacer un proyecto De ley Y obligar Y hacer una movilización Para que eso sea así Yo voy a luchar Contra corrupción Antónimo ¿Por qué? Porque en primer lugar Los que nos conocen Saben cómo somos Nosotros somos gente a pie Nosotros somos gente sencilla Nosotros hemos hecho De nuestro norte El ideal de Francisco Boloñez Y que murió en Arica pobre Pudiendo haber tenido mucho dinero De Miguel Grau y Seminario Que le dijo a su señora Que no pida nada Y que vivió en la dignidad Y que murió por nuestra patria Y todos los grandes peruanos Y peruanas Mercedes Cabello de Carbonera Teresa González de Fanning En cuyo colegio He ganado esta elección Una de las más grandes maestras Rosa Pérez Diendo Una de las primeras abogadas De San Marcos Rosa Pérez Diendo La primera abogada De San Marcos Y algo más Le digo a usted José Martí decía Primero ser dignos Después ser ricos El hombre de bien Nunca se pregunta De qué lado se vive mejor Sino de qué lado Está el deber Vamos a luchar contra la corrupción Y vamos a cumplir El programa de Naciones Unidas La Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción Llevada a la firma En Mérida Yucatán México Del 9 al 12 de diciembre del 2003 Correcto Estimados amigos No se vayan a ir Porque el doctor José Antonio Ñique De la Puente Va a seguir brindando Importantes declaraciones Ya le vamos a preguntar Sobre a las peruanas Le vamos a preguntar Sobre el Poder Judicial Sobre el Parlamento Y sobre el proyecto No se vayan ahí Ya vení ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.